Tienes que ser consciente de hacer lo que has sabido, ¿sabes? Tienes que dar brújula y... Y no, anda, o sea, atar eso 10 minutos. El gallego. Callarte. Cortar la respiración. El gallego. Y escucha, vas a absoluto silencio. O sea, silencio que hasta te empe marea. Esa sensación es... Bueno, ya la he vivido yo esa sensación. Ya está, ya la he vivido. Ya la ha tenido que vivir él antes. Esa sensación ya la he vivido. Seguro que más silencio... Que no te lo inventes. Hombre, yo también he estado en una cámara necóica.